Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora vamos a contarles cosas que a veces se saben y a veces no de este, bueno, es un dueto. Se llama Ricardo y Rodolfo. ¿Ricardito? ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenas noches. Buenas noches, estimados amigos. Pues como les comenta Rodolfo, vamos a platicar algo de nuestra historia como dueto, como trovadores independientes también y como parte de algunas agrupaciones a las que hemos pertenecido a lo largo de nuestra trayectoria. Así es, Ricardito. Y para empezar, tú me tenías que hacer una pregunta, así que vamos a comenzar. La pregunta es, Rodolfo, ¿te acuerdas cómo iniciaste en el ambiente de la música? Sí, estaba yo terminando la secundaria en el 88, qué memoria, en el 88, y le decía, mamá, quiero tocar guitarra, quiero tocar guitarra. No, no, esas son tonterías. Terminé comprando mi guitarra y tomando clases en el Abreu Gómez, luego el maestro Goyito Gregorio Hernández Alcocer, y de ahí en adelante. Así que comencé en eso hasta, ah, y formé un trío con Darwin Valencia e Ismael Morales. ¿Y ese trío se llamaba? Ese trío se llamó Los Andariegos. De ahí me separé de él y es cuando yo te conocí y me invitaste al coro de San Sebastián. De San Sebastián. ¿Y tú? ¿Cómo comenzaste en esto? Bueno, pues yo comencé como solista del coro de San Sebastián precisamente a los 10 años, y luego entré a estudiar un poco de música y guitarra clásica en el Centro Estatal de Bellas Artes. Posteriormente me incursioné cantando música ranchera como solista, y tocando trova también con mi guitarra como solista también. Después entré al coro de San Sebastián y ahí te conocí. Y después de eso, pues formamos nuestro primer trío para llevarles serenatas a las compañeras, ¿te acuerdas del coro? A los compañeros, a las mamás de nuestros compañeros del coro, junto con Jorge... No, antes acuérdate que era Tony, que nada más estuvo como dos semanas ensayando con nosotros, y a la hora de la serenata, qué lindo. Y luego se incorporó, ahora sí. Jorge Ojeda Mena, con el que formamos el trío Aves de Paso. ¿Recuerdas? Aves de Paso, claro que sí, muy bonito. Se escuchaba muy bonito la voz de Jorge Ojeda. Sí, hacían una tercera alta, ¿te acuerdas? Como tipo falsete. Diferente y gustaba muchísimo. Posteriormente, si mal no recuerdo, formamos trío con Justino Carrillo Mendoza, ¿te acuerdas? El gran Justino Carrillo. El tío Tini. Qué hermosa voz. No, 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 no. Ahí el trío se llamó Los Tres Monarcas. Qué bonita época. Con ellos viajamos bastante. Viajamos bastante en varias ocasiones. Fuimos a la Unión Americana, a distintas ferias, a distintos estados también, ¿verdad? Nos fuimos a Roma. Nos fuimos a Roma a hacer una pequeña gira. Sí. Todavía lo pienso y parece que acaba de pasar. Todavía siento el frío de Milán. Qué bonito, qué bonito, de verdad. ¿De allá qué hicimos? Bueno, pues, ¿recuerdas que estuvimos también con el maestro Gilberto Ortega Santana, con su trío Trova Tres? Sí, es verdad. Trabajábamos en un hotel aquí por Paseo Montejo y Colón, ¿verdad? Sí, sí, claro. Esto es algo bonito de contar porque nosotros tenemos ya más de 30 años de trayectoria y en el caso del dueto, pues a pesar de que tenemos trabajo con nuestro trío, él ha incursionado con otro grupo, yo con otro grupo y no hemos dejado de trabajar, de trabajar juntos. Entonces, eso es lo padre porque ahorita, bueno, ¿en qué año entraste a la orquesta? A la orquesta típica Yucalpetén. Entré a los 17 años, iba cumpliendo 17 años, entré en diciembre del 91 y mi base afortunadamente llegó muy pronto, el 2 de enero del 92. Cuando eso, estudiaba en Bellas Artes Guitarra Clásica con la maestra Rosita Caballero, que era mi maestra de guitarra clásica y a la vez era directora de la orquesta típica Yucalpetén. Y fue la que me invitó a pertenecer a esta institución de música vernácula, que es la más importante del estado. Quisiera decir que es tal vez la más importante de toda la región sur sureste de México, ¿verdad? Entonces, pues, yo ya llevo bastante tiempo en la orquesta, estamos hablando de 17, ya llevo 29 años en la orquesta, hagan cuentas allá a ver cuántos años, cuántos años me sacan, ¿verdad? Y tú, Rodolfo, entraste poco después también a la orquesta, ¿verdad? Sí, yo entré como por ahí del 95, más o menos, pero a mí me dieron mi base hasta el 97. O sea que hubo un tiempo recorrido, así como que sí, sí quiero que me apunte. Sí, obviamente, y por invitación tuya, porque pues no me presentaste a la maestra, este, Rosita Caballero, que en paz descanse, y al maestro Manuel. Manuel Gómez Betancur, quien era el director en aquella época. Queremos mandarle un saludo grande a este gran maestro, gracias por la oportunidad. Oye, Rodolfo, y además de los tríos y los duetos con los que hemos trabajado durante tantos años, también has tenido otras agrupaciones en las que has pertenecido, ¿verdad? Claro, este, una de las, que no he mencionado, el último trío que lo hice con Heriberto Canché y Darwin Valencia. O sea, regresaste en determinado momento con Darwin Valencia. Sí, sí, formando el trío de Claroscuro Trío. Claroscuro Trío. Estuvimos un ratito más, luego creo que se casó Heriberto y se fue, y Darwin se dedicó a lo que es la salsa y todo este rollo. Pero de verdad que fue satisfactorio. ¿Y tú? Bueno, pues en todo ese transcurso también igual he estado en otras agrupaciones. En la que más tiempo he estado es en el trío En Sueño, en el cual me integré en 2001. Me retiré en 2012 para continuar con mi carrera como solista. Y mientras tanto tú y yo pues seguíamos trabajando como dueto, ¿verdad? A pesar de haber estado en otras agrupaciones, pues seguíamos trabajando como dueto, haciendo trova típica yucateca, rescatando el material que en determinado momento se había escapado o extraviado del oído del público, ¿verdad? Y darle nuevos bríos a estas canciones que en su momento fueron éxitos y que pues los estuvimos desempolvando para integrarlos al repertorio del dueto Ricardo y Rodolfo. Claro. Oye, Ricardo, y además de estar como trío, bueno, nosotros como dueto, además de trío, hay un montón de grupos que, no es un montón, ¿verdad? Pero, ¿en dónde hemos tocado en algún lugar? Quiero que lo menciones en el Museo de la Canción, en otros lugares. Bueno, pues Rodolfo, recuerda que hemos estado, además de en los teatros de la ciudad de Mérida, también hemos participado en otras ciudades, ¿recuerdas que en 2012 participamos como dueto en el Palacio de las Bellas Artes en la Ciudad de México, cantando con la orquesta típica yucalpetén? Sí, claro que sí, estuvimos allá y creo que era el 72 aniversario o el 70. El 70 aniversario fue en 2012. Y lo festejamos con un concierto en el Palacio de Bellas Artes, qué bonito, qué bonito concierto. También estuvimos en el Cervantino con orquesta, ¿no? Exactamente, en la Alhóndiga de Granaditas. Y ahí también participamos como dueto, o sea que... Sí, la participación como dueto en la orquesta típica yucalpetén ha sido una de las fases más representativas de nuestra carrera, porque vaya, si bien hemos hecho muchas presentaciones como dueto en muchísimos teatros, en muchísimos foros, que nos ha brindado la oportunidad el gobierno del estado a través de la Secretaría de Cultura o la Dirección de Cultura del Ayuntamiento, de otros ayuntamientos, también de otras ciudades y otros gobiernos de otros estados, pues vaya, el participar como dueto en la orquesta típica yucalpetén ha sido una de las más grandes satisfacciones que nos ha dado la vida y la carrera. Además es importante mencionar que el formato de dueto se hizo desde fines del siglo XIX y fue su boom en los 20, 30, para el 45 o 50 años empezó a dejar de manejarse este formato porque entraron los tríos, las tres voces. Entonces fue poquito entrando en desuso, pero pues nosotros tenemos grandes maestros como el señor Pichán, donde pudimos escuchar Jorge Angulo, el tolologista, don Casiano González. Entonces esto nos enseñó desde chiquito, yo he escuchado música trova tradicional yucateca en el radio, porque así me levantaba, vale chiquito, ándate a la escuela, no sé si a ti te pasó, pero a mí sí. Sí, por supuesto, escuchando a Pastor Cervera, a Juan Acereto. Y entonces pues no es raro escuchar ese tipo de canto y ya cuando se dio con este que le vamos a mencionar que surgió el conjunto trovadores del Mayab, pues ya habíamos, ya conocíamos de qué consistía la trova yucateca y pues fue así que nos animamos a ponerle los instrumentos y las voces a dueto. El conjunto trovadores del Mayab, si recuerdas, está conformado por tú y yo en las voces, en las voces, acompañados de un violín, una viola, un cello, un piano en determinado momento, el tololoche, la guitarra, el requinto, y vamos acompañando las dos voces con estos instrumentos como si fuera una pequeña orquesta de cámara. Entonces lo que hacemos es cantar trova típica o tradicional yucateca, rescatando el formato del conjunto, ¿verdad? Y bueno, ¿y ahora qué estás haciendo, Rodolfo? Bueno, pues ahora nos han reconocido, ¿puedo decirlo, puedo decirlo? Sí, adelante. Nos han reconocido, bueno, llevamos más de 30 años de carrera, como 32 o 31, y nos han reconocido 30 años de carrera artística con esta medalla. La medalla nos la otorga la Sociedad Artística Ricardo Palmerín, a la que agradecemos mucho. También al profesor Luis Pérez Sabido, al maestro Enrique Martín Briseño, al gobierno del estado por apoyarnos con este reconocimiento, al Ayuntamiento de Mérida igual, que colaboraron de cierta forma en la organización de este reconocimiento. Además agradecemos la distinción, porque de verdad, sí, sí, o sea, dices 30 años y de verdad que yo no vi en qué momento pasó tanto tiempo, que no perdimos el tiempo, porque de verdad es estudio y estudio y canciones y canciones, y gracias a ese esfuerzo de ambos, porque tengo que aceptarlo, muchas gracias Ricardo, que Ricardo me ha enseñado muchas cosas en el camino. Gracias hermano por contar conmigo, espero no haberte defraudado en todo este camino, y seguiremos cantando juntos. Sí, también nuestro agradecimiento a la Secretaría de la Cultura y las Artes por también colaborar, participar activamente, proactivamente en la promoción y la difusión de nuestra música yucateca, nuestra trova yucateca. Sí, así es. Entonces, pues, creo que no hay más nada que decir. Y por ahora, gracias a todo el público y a nuestros seguidores por estar apoyándonos, porque de verdad hay gente que, aunque no parezca, les gusta la música yucateca, y hay jóvenes, hay muchos jóvenes que vienen detrás de nosotros aprendiendo, nos persiguen y nos preguntan cómo cantamos esto, cómo cantamos lo otro. ¿Tú le tienes que decir algo a estos jóvenes que vienen detrás de nosotros? Bueno, pues, en las nuevas generaciones que estamos viendo que están aprendiendo a tocar guitarra, no solamente hacen música pop, música moderna, sino que también hay un grupo importante de jóvenes músicos, no solamente guitarristas, que se están inclinando hacia la música yucateca, ya sea el bolero, el bambuco, la clave, y también, pues, están haciendo interpretación y composición junto con los grandes autores contemporáneos, sin dejar atrás, sin dejar olvidada la música que nos dejaron los grandes compositores que han hecho historia en la música tradicional en Yucatán. Así es. Bueno, pues, llegó la hora de despedirnos y muchas gracias nuevamente a todas las instituciones, sobre todo el Palacio de la Música, que nos ha invitado para platicar con Ricardo y platicarles a todos ustedes algo de nuestra historia. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, gentiles amigos. Hasta la próxima. Bye. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Juntos transformemos Yucatán. ¡Gracias!